Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en las rayas afloja al llegar. El Día Nacional del Tango se festeja en todo el mundo cada 11 de diciembre en conmemoración del nacimiento de dos creadores del tango. La voz, Carlos Gardel, y la música, Julio de Caro. Gardel cada año canta mejor, y en cada celebración del Día del Tango resurge la polémica sobre el lugar en el que nació el sorsal criollo. El origen de Carlos Gardel, ¿de qué nacionalidad? Hay varias versiones. Por lo que tengo leído, he nacido en Toulouse, en Francia, y creo que un poco en Uruguay y otro poco acá en Argentina, así que creo que es esa la historia. Yo creo que Carlos Gardel es uruguayo, entre uruguayo y argentino podría decirse. Él siempre se sintió argentino, tal es así que se quedó acá y cantaba los tangos de acá. Es una polémica, me parece, un poquitito autóctona del Río de la Plata, no tiene fundamento profundo. Gardel va a ser universal por siempre. Francés, por favor, de mi ciudad, nacido en Toulouse. El espíritu de Carlos Gardel es argentino, claro. Para los que queremos el tango, es como si hubiera nacido en Argentina, pero nació en Toulouse, Francia. Tanto se quieren a ser los padres de Carlos Gardel, los uruguayos dicen que son de ellos, nosotros decimos que es de nosotros. Los colombianos dicen que es de, no sé, de Francia. ¿Vos me podés explicar de quién es realmente? La nacionalidad de Gardel está archiprobada. Gardel nació en Francia como Charles Romuald Gardes, hijo natural de Berta Gardes. Todos los documentos de él, por razones que sería largo de explicar, un poco fatigoso, todos los documentos de él figuraban como nacido en Uruguay, en Tacuarembó, en el día que realmente nació, pero con otro año. Y con un nombre que no era de él, Carlos Gardel. Entonces, los documentos de Gardel, en cierto sentido, son falsos. Ya es un milagro que estemos hablando hoy de Gardel a casi 80 años de su muerte. Una cosa impresionante. No hay artista en el mundo, de cualquier género que vos quieras, que se lo recuerde y se lo viva como se vive Gardel. Es el número uno. Anda a saber dónde... Para mí, francés, pero por ahí, por ahí no se en Tacuarembó. Y está muy cerca de lo perfecto. Lo cual es un pecado, porque desde lo humano, la perfección no existe, no debe existir. Solo Dios sería perfecto. Yo creo que el asunto no es que cada día canta mejor, cada día canta diferente. Hay cosas que si vos le ponés el oído, aparecen en las versiones de Gardel, como creaciones, están ahí, casi al borde de lo secreto. Gardel tiene secretos que nuestro oído va revelando de a poco. Para mí, la asociación de la figura de Gardel con nuestro país es realmente muy fuerte, ¿no? Que creo que eso por ahí es lo que cuenta. Él desarrolló su trabajo acá y yo creo que es parte de... Su espíritu nos ilumina todavía hoy. La ligazón que tenemos con esa figura, con ese arte, con esa magia, es indiscutible. Nuestro ADN es tanguero. Si naciste acá, yo soy porteño. Soy porteño y nací en el puerto, ¿sí? O sea, que es como medular, ¿no? Entonces, el tango lo tengo muy incorporado. Esa ambigüedad respecto de su origen es también parte del mito, ¿no? Uruguayo, por supuesto, de Tacuarembó. Pero igual si quieren se los regalamos, no hay problema. Es rioplatense. Carlos Gardel es uruguayo porque hay pruebas de helio. Otros dicen que es francés también. Capaz que perdimos los dos. Uruguay, Argentina y Gardel es francés. Ahora, ¿qué querés que te diga? Los cantores y las canciones son de todos lados. No hay frontera. Gardel es una figura mitológica del género. Es un mito y tiene un montón de, digamos, disputas a su alrededor. Si fuera un representante de nuestra generación, yo te diría que no mueve el amperímetro. A nadie le importa dónde nació Gardel, lo que importa es lo que hizo. Se parece mucho a la discusión sobre si Gardel era homosexual o no. Y ahí la reflexión es, ¿y qué cambia de acuerdo a su arte? ¿De dónde es? ¿O con quién se acostaba? A mí me parece que nosotros pertenecemos a una generación que no problematiza eso. Y si problematiza otras cosas. El francés, quizá uruguayo, nunca argentino. Para hablar de Gardel. Bueno, esa es la impronta que en otra época probablemente hubiera imperado todas las discusiones. Ahora, yo creo que Gardel aquí hizo lo suyo. Entiendo que en Buenos Aires él fue Gardel. Ahora, si lo que hay detrás es una necesidad de hacer un circuito turístico, y Tacuarembó lo puede hacer. En Francia lo pueden hacer. En Medellín lo pueden hacer tranquilamente. Donde quieran lo pueden hacer. Eso está abierto y es libre. Y eso tampoco cambia la posibilidad de entender a Gardel como lo que fue. Como el mejor artista de Latinoamérica en una época que ya no es la que nos toca vivir.